Bueno, ahora sí, para terminar con todas las fases, vamos a pasar por la cuarta, que es la fase de regulación. Esto sí, no voy a explicar cómo funciona porque no tengo los conocimientos para eso, pero sé que se utiliza. Esto es un regulador, regulador de tensión o regulador de voltaje que se usa siempre a la salida de las fuentes. Después de la fase anterior, que es la fase de filtrado, se rectifica. Primero se cambia de, uno se reduce, luego se cambia de alterna continua, luego, bueno, en el rectificado se cambia de alterna continua, luego se utilizan los condensadores para filtrarla lo máximo posible y luego se regula con este tipo de aparatito. Entonces, este aparato lo que va a hacer, de una manera que te puede explicar mejor, bueno, te puede explicar primero y te puede explicar bien, además un profesor de electrónica, que yo no soy, tenemos aquí esto de la figura anterior, que viene de los condensadores, está el condensador, la fase de carga y descarga del condensador que ya hablamos. Ese elemento anterior que mostré lo transforma en esto. Una corriente lineal, una especie de promedio entre lo que podíamos hacer con los diodos y con el condensador juntos, ahora le agregamos un regulador de voltaje para que quede estabilizada la corriente. Con esto cerramos las cuatro fases básicas de comportamiento de la corriente por dentro de la fuente de alimentación. Recordemos que las fuentes de computadoras no son así exactamente, pero esto nos va a ayudar un montón a comprender cómo funciona. Hay por ahí un montón de tutoriales, un montón de videos en YouTube que les puedo recomendar, gente que habla muy bien de esto. Esto es aplicado a las clases que yo doy, por eso lo hago así, pero sin duda que un profesor de electrónica puede hablar mucho más y con mucho más propiedad. Hay gente que sabe, que posee explicaciones muy buenas sobre cómo las diversas etapas de una fuente de alimentación de computadora al día de hoy, pero eso no está incluido dentro de los cursos que nosotros damos. Eso ya es para un nivel mucho más técnico y que involucra mucho más a la electrónica y no tanto a la informática. Así que bueno, lo dejamos por acá. Espero que les haya gustado estos videos, que les hayan sido provechosos y de la misma manera que espero que les guste a ustedes, de la misma manera que me gusta a mí hacerlos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Gracias.